Bienvenidos a este sub canal de Estilocracia, estimados estilócratas y muy queridos amigos del canal y amigos nuestros. En esta cápsula vamos a hablar de cómo utilizar a los enemigos, que es una regla del poder, la regla del poder número 2. Tenemos varios libros acerca de este libro que se llama Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene. Pero en esta ocasión hablaremos de la ley número 2, como todas, vaya que es controversial, y más porque la mayoría de nosotros solemos tener buenos amigos. Por supuesto que puede estar en contra de lo que dice, pero antes de que escribas tus comentarios, te invitamos a ver el video completo. Juicio Ten cuidado con los amigos, te traicionarán más rápidamente ya que se sienten envidiados fácilmente. También se vuelven mimados y tiránicos. Pero contrata a un antiguo enemigo y será más leal que un amigo, porque tiene más que demostrar. De hecho, tienes más que temer de los amigos que de los enemigos. Si no tienes enemigos, encuentra la manera de hacerlos. Observaciones La mayoría de las personas no son lo suficientemente honestas o cómodas para decirle a un amigo la verdad anterior. Siéntate y observa el comportamiento dentro de cualquier conversación y rápidamente encontrarás que esta ley suena cierta en la mayoría de los casos. Todos quieren sentir que pueden confiar en sus amigos y es natural querer emplearlos en su servicio en momentos de necesidad. Veamos ahora trabajo y amistad. Tu sientes que puedes confiar en ellos profesionalmente porque los conoces personalmente. El problema es que no conoces a tus amigos tan bien como tú imaginas. Los amigos se ponen de acuerdo para evitar discusiones y conflictos y ocultan sus malas cualidades para evitar ofenderse. Un amigo, a menudo, te dirá una dulce mentira porque su intención es no herir tus sentimientos. Aplicación Esta ley se puede aplicar a muchos contextos sociales. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez. A menudo tenemos miedo o dudamos de revelar nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos. Pero siempre es recomendable expresarte como realmente eres. Entonces, espera, que no se trata de que seas un patán o un ignorante. Llevar y establecer relaciones sociales requiere inteligencia y estrategia. Sobre el tema de los favores y la amistad, Green señala que recibir un favor de alguien puede ser muy perjudicial para ti. Pero, ¿por qué? A veces aceptamos favores o hacemos favores a otros por compasión y por ciertas cualidades. A veces dejamos que nuestra amistad nos obligue a realizar actos amables y generosos. Pero, de acuerdo a Green, tienes que comprender que esto tiene el potencial de causar resentimiento dentro de ti mismo. Especialmente si esa persona se aprovecha de tu amistad y se toma más de lo que le ofrecen. Ellos dirán que les usan tus ideas y planes. Se reirán de tus bromas. Te dicen que todo estará muy bien. Y si bien esto es bueno y bueno para la amistad, cuando se trata de trabajar no es lo correcto. Recomendaciones Cuando trabajes con alguien, debes tener en cuenta que sea franco, honesto y sincero. No solo cálido y agradable. Tu objetivo es hacer las cosas bien y lo más eficiente posible. La mejor opción es trabajar con aquellos que son más competentes en lugar de solo contratar amigos. Esto es ideal tanto para tu empresa como para tu desarrollo personal. Si vas a utilizar a un amigo en cualquier tipo de relación comercial o formal, tienes que preguntarte si esa persona tiene las habilidades y la competencia para ayudarte. Asegúrate de no aceptarlos ciegamente solo porque son amigos y te parece conveniente. Y los enemigos, pues toma nota. Green nos dice lo siguiente. Mantena a algunos enemigos cerca para mantenerte fuerte. Sin competencia, es más difícil hacerse más fuerte porque sin competencia te falta esa motivación extrínseca, que es el deseo de ser mejor que los otros. Estarás alerta, productivo y trabajador cuando tengas a algunos enemigos declarados. No puedes permitirte el lujo de tomarlo con calma. Además, tener a algunos enemigos cerca también te dará más oportunidades para ponerte a prueba y demostrar tu confiabilidad a todo el mundo. Terminemos con una frase poderosa de Green. Sin enemigos a nuestro alrededor, nos volvemos perezosos. Un enemigo agudiza nuestro ingenio, manteniéndonos enfocados y alertas. Nada es estable en el ámbito del poder. Incluso los amigos más cercanos pueden transformarse en los peores enemigos. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes tú acerca de esta segunda ley? Déjanos tus comentarios, nos encanta leerlos. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, Estilócrata. ¡Gracias!